Hola que tal, sean bienvenidos, sean bienvenidos a un capítulo más del camino del rol, muchísimas gracias por el aguante, hoy queremos entrar así ya de lleno al programa porque hoy tenemos un invitadaso, hoy en el camino del rol, Gabriel Tejeda de Perro Callejero. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué dices? Maestraso. ¿Cómo estás? Maestro, ¿qué tal? Aquí mira, aquí vas diciendo las de Caín para llegar, pero ya llegamos. Sí, porque mira, déjeme platicarle que hoy está lloviendo, hoy está lloviendo, entonces pues obviamente tenemos que hacer los malabares, ¿no? Porque el mundo se nos está acabando, cuando nos decían del calentamiento global en los noventas, decíamos, es una mamada, no es cierto, si es cierto, si no estamos yendo a la chingada, pero ya, ¿eh? Sí, de hecho estaba viendo un reportaje de que a las ciudades céntricas de la República Mexicana ya nada más nos quedan 50, 25 años de agua, ahora todo va a estar como Monterrey, se acabó, el día cero llegó, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que empezar a cuidar el planeta, entonces tenemos mucho por hacer, ahora que hay muchas redes sociales, mucha información muy rápido, yo creo que tenemos que empezar a hacer frente, nosotros en el rock siempre hemos tenido la intención de dejar un mundo mejor, yo creo que sí tenemos que empezar a hacer eso porque tanto la economía, como el cambio climático, como la misma, la misma moral de las personas, o sea, y no que, ay, tonda mía, ya se nos ve a la edad, ya se entiende, güey, entonces, o sea, sí, sí, porque de repente ya estamos enfrascados como en una carrera de ver quién va a más conciertos, quién tiene el carro más caro, quién se viste de marca, y toda la humanidad y todo eso chido que decías, es pasar que un domingo esté con los cuates, con la familia, una buena comida, unas buenas vacaciones, dejar un buen, un buen legado, yo creo que nos estamos olvidando de eso. Sí, bueno, es bien que yo pienso que ya es tiempo de dejar de preocuparnos y más bien de ocuparnos, ¿no? Este, ya empezar a, 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 a idear, digo, yo sí me preocupé mucho cuando leí lo del agua, dije en la torre, me acuerdo cuando esto nos lo decían así como dices, es que va a llegar un momento en que se va a acabar el agua y decimos, ah, sí, sábado de gloria, ¿no? ¿Cómo se va a acabar el agua? Esto es un tambo lleno, o sea, ¿cómo se va a acabar si mi jefecita trae dos cubetas en la mano? ¿Y ahorita? Sí, sí se está, sí se está acabando, el agua cada vez es más, más difícil, pero mire, mire, ya está, le dejamos la cápsula chida para que, este, o sea, igual vaya tomando con quince, debemos de hacer algo así, ya tenemos un chorro de tarea, este, de hacer, mire, el programa nos van a mandar de la chingada porque va a estar aburridísimo, de por sí nos dice, ¿no? Entonces hay que empezar a meter, sí, cosas, ¿no? Que deje algo, que diga, mire, el programa está de la chingada, güey, pero dijeron que cuidáramos el agua. Exacto. Y no lo dije yo, lo dijo Gabriel. Ahí está. Lo dice el mundo. Y lo dice el mundo. Mi carnal, ¿cuánto tiempo ya con el proyecto de Perro Callejero? Ya 17 años bien cumplidos, mal vividos, bien corridos. 17. Comidos. Y ya estás por cumplir 18. Ya, 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 de hecho ya estamos en planes de entrar al estudio para grabar el disco de aniversario 18 del Perro Callejero. Ya, mayoría de edad. Ya, ya va a poder votar. Sí, ya va a poder chupar y este va a poder manosearlo, ya no hay demanda. Eso está, eso está muy, muy chingón. Hay una, hay una parte en la música, fíjate cómo es la música, que cuando tú haces un proyecto y desde el primer disco, desde tus primeros trabajos, hay una rola que es un putazo. Es que ya estás tocado, o sea, ya, aquí sí te toca. Y, 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 y obviamente ahorita vamos a hablar, pero quería, quería empezar a abrir con esto. Porque fíjate que entre los círculos del periodismo, en el rock, alguna vez yo escuché, decían que yo quiero ser, era el último himno del rock. Pues ya, ya, ya lo había escuchado, pero lejos de, de halagarme me preocupa, ¿no? Porque eso significa que, que ya no hay más interés por el rock, o ya no están saliendo bandas con propuestas. Yo creo que, que debemos darle oportunidad a nuevas bandas que están surgiendo, muchos muchachitos que están ahí entregándose durísimo al rock and roll, y que la verdad hay una como, como cerrazón de, ay no, pues ellos que, o sea, hay que tener apertura, hay que, hay que voltear a ver, hay que, hay que abrir el criterio musical con, con esas nuevas bandas, ¿no? No quedarnos con el, no, pues lo chido era antes, no, pues lo chido eran acá, las bandas viejas, acá, o sea, yo creo que hay, hay propuestas bastante, bastante interesantes en, en el rock, este, nacional, que, que estamos dejando de lado, por no quererlas ver. Por lo que tienen esa apertura de empezar a escuchar música nueva, y fíjense que a propósito, ven que estamos haciendo los programas, presentando discos aquí, en discos Denver, entonces más o menos de eso se trata, porque si efectivamente tenemos unos monstruos que son los que sostienen nuestro rock nacional, como sería el maestro Alejandro, este Luis, estás tú, está Toño, están esos que vienen, este, focando, ¿qué habría sido si, si todavía estuviera Javier Rangel? O sea, ¿en qué lugar estaría? Incluso lo platicábamos detrás de cámaras, antes de que, de que llegara el buen Gabriel, decíamos, si Javier todavía estuviera, o sea, ¿dónde? Porque tú puedes hacer la lista, y, y, y decir, y bien, si me voy a atrever, porque aquí, de próximos, bueno, no ha pasado mucho, pero ha habido quien se queja, pues mire, hoy voy a abrir la boca, porque yo creo que, que está, está Alejandro, hay un lugar especial para, para Javier Batis, que es un maestraso, otro, como que tiene su, su, su lugar especial, está Luis, está Toño, está Gabriel, está, está, eh, Bodaña, o sea, ¿dónde mete esa Gabriel? O sea, sería algo, es una incógnita que pregunta, vamos, vamos a saber, y los que vienen, mejor, de atrás, el buen Antolín, este, el bandidito, o sea, toda esa banda que viene ahí, pero después de ellos, como bien dice Gabriel, hay un chingo de bandas, si se mete al Facebook de Discos Vendor, todas las semanas están estrenando discos inéditos, entonces, entre tanto, entre tantos, hay unos temazos. Sí, hay muy buenos temas. Entonces, sí, y fíjese, y pidiendo de que, por eso estamos platicando acerca de, de este tema, porque sí se ha, se ha dado mucho, o sea, qué buen consejo, ¿no? Qué buena perspectiva, de decir, bueno, vamos a darles oportunidad a más, a más bandas. Más bandas, hay que escucharlos, hay que, hay que bailarlos, hay que gozarlos, hay que apoyarlos también a las nuevas bandas que vienen surgiendo, porque si no, eh, pues el rock se nos va a envejecer en nuestras manos, ¿no? Y es que el fenómeno es mundial, porque ¿sabes qué pasa? ¿Te acuerdas que antes íbamos al Tenguis del Choco y decían que este es el nuevo disco de Metallica? No. Ok, pero hay otra banda que ya surgió en Boston, y hay otra banda que viene de Alemania, y hay otra banda que viene de, de Sudamérica, ¿no está entrando música nueva de rock? Más bien, no, no se le ha permitido, yo por ejemplo, sí, sí, sí consumo mucha música y trato de escuchar música nueva. Hay muchas bandas, eh, que, que vienen durísimo desde atrás, pero, digo, a mí un ejemplo que se me ocurre así muy, muy, muy de momento, y va a sonar muy fresa, pero por ejemplo, Billie Eilish, cuando la conocí, la conocí en un proyecto que se llamaba Colors, que presentan artistas nuevos, jóvenes, que vienen, este, con cosas nuevas, ¿no? Vienen enfocando Colors era el concepto del proyecto, y ahí había presentaciones. Entre esas yo vi a Billie Eilish, dije, esta niña es un monstruo, y la canción que cantaba es un blues, y, este, dije, canta bonito, sé bonito, está joven, chingón. Tanto fue así que, que esa, esa nenita la absorbe, pero la industria grande y se, y se convierte en punk. Metal, sí, con las, con las, con las Mística Beards, si me acuerdo de ella. Sí, y la encontramos aquí en el metro, en el tenis de Choco. Yo la vi en la zona rosa, me tocó verla en la zona rosa. Y ahí estaba, o sea, y le damos china al rock. Entonces, mire, de eso, de eso se trata. No queremos más salirnos del tema, ¿de qué se está tratando? ¿Es una revista o qué va, qué va a pasar? Es una buena plática. Es una, es una buena plática. Mire, hoy está, este, no sé si se esté metiendo el ruido de la lluvia, porque está lloviendo, pero mire, así, a cántaros, es ese, es el aguacero del fin del mundo. En vez de una chela, un café ahorita. Sí, pero bueno, el café, ¿no? Vamos, vamos a, unas galletas. Sí, sí. Vamos para adelante. En este, en esta historia de, de, de perro pellejero, ¿cuántos discos hay? Seis discos. Seis discos de estudio, uno en vivo. Seis discos de estudio y hay uno en vivo. Obviamente empezamos por el aullido. 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 ¿A los cuántos años haces aullido? ¿De mi edad? ¿De tu edad? Ay, pues andaba por los 20 todavía. Por los 20, es muy, muy temprano. Mucha gente ya sabe, y si no lo sabe, no lo vamos a mencionar. Gabriel, ¿es licenciado en Derecho? Sí, acabé la carrera, pero la verdad nunca me titulé, ahí se quedó como aquí. En aspas. Cuando haces aullido, me llama mucho la atención porque terminar una carrera y más en Derecho es, este, es muy demandante. Sí. Y más o menos va en esa, cuando estabas o preparando los temas o... Yo iba en primer semestre cuando comencé a hacer el disco. Iba como por tercer semestre cuando entramos a la disquera. Iba como por cuarto, quinto semestre cuando salió el disco. O sea, fue un lazor grande. O sea, y esa etapa de tu vida, ¿qué tan demandante fue combinar proyecto con carrera, obviamente pues con la familia, con una banda de rock, pero, fíjate, es bien difícil mantener una alineación. Sí, eso sí. ¿Cómo era tu vida en ese entonces? Pues se me iba en la escuela y tocar, la escuela y tocar. También estuve trabajando de abogado un tiempo, entonces también se me iba en la escuela, el litigio, tocar, y entonces andaba así. Así, entonces no había mucho problema porque la música llevo, pues desde mucho antes, ¿no? Que empecé a cantar en los camiones y eso. La música para mí era el medio para conseguir mis estudios. Entonces no se me complicaba mucho la cuestión de las presentaciones, porque ya lo llevaba de la mano. O sea, ya me organizaba en mis tiempos para poder andar en la escuela, en el litigio, en la música y andarnos peleando ahí con la vida. ¿A qué edad escribiste tu primera canción? Uf, mi primera canción, creo que será como a los 17 años, yo creo, 16. Y para cuando ya esté el disco, cuando tienes que hacer la selección de temas que van al disco, ¿cuántas canciones tenías? La verdad, ninguna. Bueno, tenía como tres que grabé para un concurso de radio, nada más. Pero de hecho fue así como que un proyecto, ¿no? O sea, yo antes escribía música, pero más así, más, ¿cómo decirlo? No tenía una definición. No sabía si era metal, o era grunge, o era ballad power. Yo nada más escribía así conforme yo, se me ocurría algo y escribía realmente. La música nunca se me ha dado mucho así de yo estar tocando. Ahí más o menos era como, yo como el maestro, este, ¿cómo se llamaba? De Guanajuato. Él quería con el sonido. Ajá. Que decías que yo escribo. Sí, o sea, yo tarareaba y les daba las notas. Así quiero, más o menos, o la, ay, pues lo confundo con Javier Solís, pero no es. Bueno, el maestro. ¿Puede ser este... José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. O sea, que escribía el director, como parla de ese tipo de... Algo así también me pasa a mí, o sea, yo realmente musicalmente soy una piedra, pero les digo, mira, esta línea así, así quiero este cambio, aquí quiero este cambio, ya de... Entonces, este, cuando hago mis primeras canciones, pues era así como que muy burdo, ¿no? Y otra que andaba en una onda así como... De esa época loca de la alcoolesencia que andas leyendo a Nietzsche, a Marx, a... A Rius, a... A nuestro Rius. Este, que andas así como que con tu mente volando y... Entonces quieres escribir una canción, todo, quieres resolver el mundo en una canción, ¿no? Entonces la gente se quedaba así de... ¿Qué estás, este güey? Entonces, este... Pues muchas de esas canciones se quedaron ahí en el... En el... Pues en el baúl, ¿no? Cuando me dicen de hacer un proyecto, lo que mis compañeros le dijeron. Este, pues hace unas rilitas de rock urbano para llevarlas a discos de... Entonces yo me fijé cómo era la música de rock urbano, cómo era el beat, cómo era, este... Qué es lo que le gustaba a la gente. Entonces sobre eso me puse a trabajar. Cuando llego a Discos Dembe, por ejemplo, en el aullido, viene nada más una canción de las que hice en ese entonces, que se llamaba El Diablo, y otra que se llama Media Vida. De ahí en fuera, todas las canciones las escribí ahí sobre... Sobre ese proyecto. Sobre el proyecto de... Ni siquiera Perro Callijero, sino sobre el proyecto de... De canciones de rock nacional. En ese momento me puse a hacer. ¿Y en qué momento... Ya la banda nace ya con el nombre de Perro Callijero? Cuando vine a presentar aquí el proyecto, a mis compañeros no les gustó, me corrió. Entonces pues yo necesitaba un nombre. Entonces pues viendo la película de este señor, de Valentín Trujillo, pues se me ocurrió, pues está bien. Me gusta ese nombre para el proyecto, ya le puse a Perro Callijero, ya fue como lo lanzamos, pues, ¿no? Que más barrio, ¿no? Que... Que... El nombre de uno de los películas que más... O sea, como que más... Tratan de hablar o tienen que hacer la parte cruda, porque sí, de hecho, la persona que escribió, Perro Callijero, Ratas de la Ciudad, hablando de la filmografía de Valentín Trujillo, o sea, es que había un crudo, o sea, y crudo, me refiero no a mal alcohol, ¿no? Sino a retratar las cosas así en realidad. Esa es la que pasaba en ese momento, ¿no? Bueno, en ese momento y todavía. Pues sí, bueno, más que nada que yo lo conceptualicé, ¿no? O sea, el personaje, un niño abandonado, un niño creciendo por sus medios, un niño peleando con la vida, un niño buscándole, rascándole con sus uñas, un niño que crece en esta vida de esa manera. Dije, pues me gusta eso, ¿no? Me gusta ese concepto de... de ese personaje, ¿no? Para el concepto que tengo para el grupo. Fue como, como, este... Pensé en ese nombre para el grupo, ¿eh? Y al seleccionar estos, al hacer las canciones, ya son tus compañeros, bueno, ya haciéndolo ya como tú misma, el chile sin incluir una, que es la canción de ¿Quién? El del maestro Albert Muguel. Sí. ¿Esa canción te ha acompañado durante mucho tiempo? Pues fue de las primeras que aprendí a tocar en la guitarra y con las de las primeras que me subí a cantar a los caminos. Para poder en la carrera, para mantener la carrera. Sí, por eso que, o sea, quiero mencionar esto, porque sí, efectivamente es un cover, pero creo que esa canción, de hecho, es el track número uno del disco Aukido. Y es, este, es una canción que ya ha sido interpretada en varios estilos y por mucha gente, este... Pero sí, o sea, tiene ese significado grande que creo que es como, como esa entrada para ti, pues la, el aprender... El aprender, ajá. El vencer el primer miedo, ¿no? Cuando, cuando vamos a cantar delante de la gente. Sí. Y con esa... Ay, sí. Y de hecho es una canción difícil. Pues, pues sí, sí, por los tonos, sí. Sí, bueno, y es que también es otra de la particularidad de Gabriel, que si tienes esa tesitura de voz que alcanza, o sea, cantar, este, yo quiero ser, o sea, créanme lo que es, es hay que decir, bueno, la canto en media hora, me voy a preparar. Sí, por esa voz. Alguna vez, al principio, alguien te dijo, sí, esa voz aquí, o en algún momento de tu carrera, te han querido sacar hacia otro género por la voz. No. No. De hecho, pasa algo bien curioso. Yo tocaba en los bares. Uno de esos lugares donde me fui a tocar fue a la zona rosa, a la zona de Insurgentes. Y pues ya, sabes, ¿no? Los bares así medio. Y me decían, güey, ¿no puedes ser un poco menos miro? Y yo, ah, chales, ¿no? Efectivamente. Y curiosamente, vengo para acá, para el rock nacional, y tú me decían, pues, ¿sí, es que ese güey es medio fresa? Sí. Entonces, estoy así como que en medio de la torta, ¿no? No, justo ahí, o sea, porque efectivamente, tú vas para el rock nacional, pero sí la voz es muy particular. Te vas para allá ahora y te digo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Es Catepec aquí o qué? ¿El Catepec que tanto te representa? Sí, mi Catepec querido. Pues lo que pasa es que, este, yo tuve la suerte de conocer a grandes compañeros, uno dice el maestro Ulises Lares, él fue el que nos encaminó. Ah, ¿quieres ser músico? Pues la música no sale de la magia, ¿eh? Así como que, ay, ya eres músico, ¿no? Es esfuerzo, es trabajo, es... Entonces, él fue el que nos puso a estudiar. Él me metió con el maestro Javier Razo, que fue vocalista de Puño de Hierro, ahí en los ochentas, noventas, y con él fue con el que empecé a tomar clases de canto cuando yo tenía dieciocho años. Mi plan era cantar así como metal, acá, este... Altísimo. Como Rata Blanca. Pues fíjate, claro, más o menos se ve entendiendo todo, porque también el maestro Razo, de Puño de Hierro, también alcanzaba esas novas. Bueno, la sigue alcanzando, ¿eh? Bueno, de hecho, ahorita vengo de clases y hasta así de... No, así, ¡ay, cabrón! Sí, como quieras, ¿no? Para el maestro Razo, toda nuestra admiración. Un abrazo, maestro. Porque sí, o sea, este... Y yo creo que él le ha de encantar, bueno, no sé, pero ya se lo pregunta, ¿es que es un tanderreo? ¿Es que usted era muy chingón? Porque sí, es efectivamente esa preparación, porque él es muy desafín, ¿verdad? Pero ya está... Es hambre de música, pero también una dedicación, un trabajo muchísimo, y con la voz... No, es un maestro. Te digo, todavía... Este... Voy a clases y te dicen, no, tienes que llegarlo, tienes que proyectarlo, lo estás haciendo mal, imposta esto, lo otro. Entonces, este... Por eso es que se oye esa tendencia en mi canto, porque... Porque estudié con un gran maestro y este... Estudio. Hasta la fecha estudio con un gran maestro y que él tiene esa... Vaya, ese... Esa corte, ¿no? Ese corte metalero, ¿no? Sí. Y yo ahora operístico. Pues qué chingón, ¿verdad? Escucharlo ahí... Bueno, sí, ahora se entiende muchas cosas porque se llevaron... Porque se te ha sido enfocando hasta... Hasta allá. Y... Aullido. Aullido sin duda fue un disco que tuvo un éxito grande. Fue un éxito... Desde que lo sacaron. Desde que la banda lo empezó a escuchar. Fue un golpe de autoridad. Se... Se... Se quedó ahí. Y no quisiera yo estacionar muy tanto ahí. Y lo voy a platicar. ¿Por qué? Porque si en algún momento se quisiéramos como que dedicarle su tiempo. De lo más bien quería hablar como que de toda la... De toda la discografía. Váyanos así rapidito porque si nos estacionamos y yo quiero ser... O sea, no. No quiero ver. Entonces, mire, ya se dijo todo y ya está hablamos atrás de las cámaras y pronto lo van a entender. Entonces, ¿este disco de Aullido dónde se graba? Había una... Un estudio que se llamaba Digitool que le pertenecía a Riggs Cosdenberg. Lo grabamos ahí con dos ingenieros. Uno grabó la música. No me acuerdo cómo se llamaba el ingeniero. Y el... Él me citó para grabar las voces aparte. No, ahí mismo pero ya con él él me dirigió y todo. Ah, digamos que el ingeniero de voces estaba más por Marcelo Macetti para Marcelo Macetti también es querido por ahí las... Es el ingeniero que le ha hecho a los dos y a los dos y a los tres valleros. A varios. A todos aquí. Sí, es así. Porque acuerda que le hemos prometido que un día le vamos a hablar de los ingenieros pues está dentro de eso. Creo que es uno de los... Oh, estaría interesantísimo. Sí, para hacer y yo creo que nos vamos a dejar a ustedes para así como hacer o sea, tener esta referencia de a quién agarró este Macetti ahora en estos digamos que en estas etapas nuevas esos tiempos modernos es el Charlie el otro Charlie o sea, también ya lleva lleva un buen récord entonces algún día hablaremos de eso. El disco la portada la portada de Ollido este es una fotografía. ¿Quién la tomó? Había un ingeniero la verdad es que en ese entonces yo estaba muy nuevo en esto desconozco así mucha gente que trabajaba en esto entonces pero ese perro era mío se llamaba Legolas 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 y este y yo quería en la portada la verdad es que me proponían no, pues es que es rock urbano pues que salga con una playera de la América y le ponen unos pelitos de pong y yo acá le digo no no, o sea, no o sea, no es que piensan que todavía mucha gente piensa eso rock urbano o sea no, o sea la verdad es que es que hay gente ya con otra onda en el rock urbano ¿no? ya hay ingenieros ya hay licenciados ya hay gente trabajadora o sea, ya no es el rock de monosos y drogadictos que nada más se la pasan hablando de de estupideces porque la verdad a mí eso de que se rockearan de calle a calle nada más porque tú eres de esta calle y tú eres de esta calle me pareció una estupidez que nos tocó vivir en los ochentas noventas la territorial de este es mi barrio yo lo voy a grafitear echando a perder una casa y nadie puede entrar no manes o sea ¿quién paga el predio? además la tortillería me queda de ese lado en si es mamón o sea ¿cómo voy a llegar yo? debo acompañar a mi mamá al mercado sí, imagínate tú y tu jefa corriendo acá rocazos y le voy a decir una cosa de eso que han dicho que el rock nacional sí está metido recién las drogas o sea ¿cómo usted quiere? vamos lo aceptamos pero pues en el fútbol ¿cuál género? en la lucha los empresarios ¿verdad? es un cáncer ya a nivel global está presente en todos lados o sea no se necesita pues imagínate ir a decir oye pendenle 50 pesos de mota ¿qué música escuchas? no sé no, pues escucho cumbia no, que no te voy a vender nada sí, no este es exclusivo con mis rockeros sí, a huevo no, no se la venden a todos no es más sí, sí Alexa, marca la dealer ¿cuál de la colonia? ¿cuál? si de esta o de la colombiana no sé por qué sabemos eso sí entonces y cuando te proponen hacer esta le voy a presentar todas sus letras y cuando te proponen hacer esta película del estigmatizar a nuestro rock nacional ¿tú qué dices? yo quiero una polo le dije no no, 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 no no, no es quiero algo más este bueno yo soy fan de la fotografía de hecho yo quiero una imagen que que produzca barrio que produzca nostalgia que produzca este alguna emoción a quien la vea ¿no? entonces estuvimos camina y camina y por la zona de Hello Store y el pobre fotógrafo ya lo llevó así ya ya no sé cómo nos 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 ponemos a caminar sobre las vías del tren y el perro se cansa y se acuesta y ya no se quería mover le digo mira ahí 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 y le tomó varias así al perrito y esa quedó de portada le digo esta así 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 tal cual ni le piques ni le muevas no le pongas pelitos ni playeras de la América así 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 que se ve de fondo se ve de fondo la San Miguel Hello Store que es todo un barrio este se ve la iglesia de fondo o sea tú ves la foto al menos a mí me pasa ¿no? yo que que me gusta la fotografía ves la foto y la escuchas escuchas los carros escuchas la gente escuchas este el murmullo de citadino ¿no? y fue por eso que dije me gustó esta foto así no, no, no así déjate si es que esa portada ahorita que platicamos de las otras esa esa portada es muy especial porque es la primera porque está tu perro no, 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 no tu profesor perro ese es un momento hay portadas que se vienen más trabajadas se habrán todo pero yo creo que es así se los digo o sea para mí o sea ojalá algo ya podía se pueda permear para ustedes pero cada vez que yo voy escuchando estas historias aquí en el camino del rol o sea las cosas van adquiriendo un valor más significativo o sea yo cuando ve esa portada o sea ya sé por qué voy a andar contando entonces pues de eso de eso se trata y este viene ese ese éxito del aullido ¿cuánto tiempo te tardas en lanzar el siguiente disco? tres años tres años tres años, sí ¿para él se llama? Sin castas, sin raza sin castas, sin raza obviamente también llevando como este la misma conceptualización de no, pero de barrio eso está me hicieron muy pero hay varias etapas entonces ahora te vamos a seguir platicando de las demás este disco ¿crees que tuvo el tiempo suficiente? ¿crees que fue muy rápido? ¿crees que te tardaste? porque siempre hacer un disco como el aullido cuando te representó, siempre es difícil hacer el que sigue no, de hecho ese ya lo tenía desde antes yo creo que tenía como un año de haber lanzado el aullido y yo ya tenía los temas del siguiente disco y este pero la verdad es que aquí me pelaron así como este muchacho que ya viene a querer decir que ¿qué va a ser? o sea, yo vine aquí a la disquera oye, fíjate que ya tengo temas para otro disco y me dijeron no, pues primero te tenemos que ver trabajando o sea, no no es así como sacar discos cada 15 días y sí, lo entiendo también ahora y dije, bueno pues me puse a trabajar con el aullido pasó el tiempo deambulando entre que tenía músicos lo que sí, Diosito siempre me socorrió con tocadas tocadas, tenía tocadas muy seguido pero pues era difícil era muy difícil la cuestión del dinero y pues no te creas los muchachos así de wey, pues me tengo que ir a trabajar viejo, es que estuvo muy chido pero tengo otro proyecto y así, ¿no? entonces pues a mí se andaba y un día llega Ulises Lares que estaba de netiche en mi casa y este y me dice wey, ¿tú qué ya? ¿no vas a hacer más canciones? y yo no, sí, wey, tengo unas rolas y wey, tengo una grabación así de así de guitarra Isabela y le puse una canción que se llama Para Siempre y este lo curioso es esa canción que yo cuando la hice la hice pensando en una salsa o sea, pensando en un ritmo de salsa pues la pasé a rock y dice mira, ¿cómo está? ¿qué otra canción tiene el dinero? pues esta nuestros momentos olvidarte los hijos en la sombra y eso es la sombra y dice vamos a grabarlo yo, pues dicen que no ve y diles que ya vamos a grabar y si ya viene a ver oye, hay que decir ah, sí, ya la me dio en el estudio y este y ahí ya lo grabó el ingeniero Mazetiel ya grabó todo lo produjo Ulises Lares produjo todo y grabó las guitarras y este igual nos tocó hacerlo en Digitool todavía y este nos tardamos que como 15 días en grabarlo en Haciendo por Cinco y ya salió en el 2009 ya lo esperaban ya, ya, ya ya lo esperaban de hecho cuando salió este por Angas o Angas tuve que ir al shop y este y llego ahí con donde vienen los discos de Denver y llegan dos vendedores de discos güey el disco este del perro callejero ya se me acabó y así como creo estaba Edson y le hace ah, es él le hace tú eres así como como que esperaban a un güey acalto mamado y guapo tú eres el perro callejero y se ah, sí y dice ah vean otros así pidió un bonchecito porque se iban acabando entonces ya ya la gente ya lo estaba esperando incluso este en ese entonces estaba el MySpace esa onda el MySpace tenía algo que me gustaba mucho podías colocar tu tu música y tenía un contador un contador diario diario el contador me registraba miles digo es que casi todos los artistas solemos exagerar no, no, no tenía mi era el más escuchado no, no pero este sí me gustaba porque marcaba miles y miles de reproducciones ¿no? de las canciones nuevas y así igual está chido entonces la gente luego luego lo aceptó la canción de nuestros momentos enseguida luego luego me la pidieron olvidarte también luego luego la gente la adoptó así como como ya parte del rock and roll ¿no? este otras canciones tengo tus hijos en la sombra es una canción que escribí en mis andares de abogado pues llegaba a platicar con goyes que andaban allá adentro te empapas de sus rollos ¿no? entonces tus hijos en la sombra es una oración de un presidiario diciéndole a Dios que o sea lo que dirían presidiario todavía somos tus hijos viejo no te olvides o sea este esa canción también luego luego la aceptaron bonito y así yo creo que que tuvo una aceptación también yo lo podría decir inmediata ese disco como que ya la gente decía bueno algo más nada más yo quiero hacer ¿o qué? si es que ese era también digamos el tema cuando aquí empezamos a hacer la selección para los invitados que tenemos algunos pendientes si es eso ¿no? ¿qué le vamos a entregar a usted? porque yo creo que yo quiero ser se ha hablado ya tanto y es que no queremos me presentar como yo soy por eso quise hablar al principio y decirles en los círculos periodísticos eso se dice y yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso pero el trabajo de Gabriel Tejedes va más allá por eso hoy queremos ir más o menos por estos discos porque al final le vamos a hacer la recomendación de siempre o sea métanse a las plataformas digitales los discos ya están en el catálogo que tienen que hacer www.discosecintasdenver.com ahí se los llevamos o en las tocadas con la banda de perro callejero usted ahí o en la tocada les avisa voy a ir a la tocada llévame discos porque supongo que tú tienes los discos físicos para venta en las tocadas sí 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 ahí cuando gusten ahí este llegamos a los eventos oye dame 20 mil discos perfecto ahí está ahí está ahí te deposito mañana se va a llevar una sorpresa muy grata si usted ya lo conoce ya sabe la brutalidad que estoy hablando si no la sorpresa es bien grata yo se lo garantizo de este qué disco le sigue se llama amor y jauría antes espérame antes de pasar la portada del segundo ah esa sí me le hicieron es que me me regañaron por la primer portada porque me dicen es que era para que tú salieras en la portada y que la gente te conozca y que no sé qué yo así de no no nunca he sido así como vanidoso no sé digo sí siempre digo de mamá de que cómo estás bien guapo pero no lo digo en serio o sea entonces no sé no cuando cuando yo era niño yo veía los discos y y algo algo que era importante de un disco era la portada sí de hecho en el acetato el diseño gráfico era increíble porque lo habría de hecho no nos acordábamos no sabemos cómo se llaman los nombres de los discos o nos acordamos del color o de lo que traen ¿qué crees que yo sí me fijaba en todo? bueno sí los melómanos obviamente sí pero digamos como que cuando estás platicando así con toda la banda así ¿cuál disco? el negro de Metallica ah pues se llama así el disco negro de Metallica exacto por eso la portada es bien importante porque es la que se les queda sí sí ¿y qué hicieron con este segundo disco? ah pues este me mandaron con mi carnalito Juan Batzi el bajista del grupo Criatura él se encargaba de los diseños y ya nos pusimos una pelota en su casa ese día pinches borrachos ahí en su casa y él estaba haciendo otras chambas ah chingado es que estos cabrones no manches a ver a ver párate ahí de hecho si ves los lentes del disco se ve un sofá para esto yo me fui días antes a tomar fotos me encanta el centro de la ciudad de México me fui a tomar fotos ahí en el centro y este y se ve de fondo detrás de mí se ve la latinoamericana cosas así no me acuerdo se ven unos carros en movimiento pero en la foto según salgo yo acá fumando mis lentes negros y en los lentes los observas y se ve el sofá de la casa del Batzi no, no cuidamos ese detalle y dices bueno ya salió ah mira tu sillón se ve aquí entonces este él me lo hizo dijeron que lo que querían es que saliera mi carota en la portada y yo hice la mala obra me puse una lente de negros y me puse fumando porque realmente no, no, no no soy así de hey mírenme no, acá así, no o sea fue como un poco jugar con contra la orden ese 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 día sí me acuerdo que nos aventamos una pedita con mi carnal Juanito y y escuchando Ruelas de Río Tobán y así estuvo chido yo me hubiera estado muy buena sí, estuvo chido seguro el tercer disco hablemos del tercer disco se llama Amor y Jauría Amor y Jauría para mí es uno de los discos que musicalmente tiene más sencillez en las producciones de Perro Cadijero sencillez en la cuestión musical en cuestión composición en cuestión este no sé no me metí tanto en pedos pero para mí fue uno de los mejores y sobre todo en la aceptación de la gente fue así de no manches no ahí vienen canciones como Tu piel un cover de los Terricolas que se llama Llorarás Muñequita y viene la canción yo siento que casi si se andaba desplazando yo quiero ser se llama Me Quedo esta canción la escribí un 6 de enero un 6 de enero me acuerdo que traía la idea en la cabeza me puse a trabajarla a trabajarla y me clavé tanto me clavé tanto tan así que a la siguiente esquina de mi calle hubo un asalto estuvo muy cabrón hubo patrullas balazos y todo y yo no me di cuenta por estar clavadísimo y toda la gente corriendo y yo me quedo con tus carís y no sonanuna y al otro día me entero la verdad es que con esta canción yo no esperaba que esa canción fuera a pegar yo la hice como de relleno y oh sorpresa que hoy no está hasta arriba en el top de las plataformas digitales ahora el momento de los números cómo se mueven los temas si está ahí posicionado está en el es una situación increíble si y es de las que más nos piden en vivo no nos podemos ir sin tocar de hecho es con la que cierro el show porque si no toco esa hay linchamiento seguro por lo menos mediático no se puede no se puede no se puede este disco ¿dónde fue grabar? este fue ya fue la primera vez que grabé con el ingeniero Charlie en quirófano en quirófano estudios si ya este ya lo grabé fue cuando tuve el gusto de conocer al maestro Charlie lo trabajamos con él casi siempre grabo como en un lapso de tres semanas este qué más puede decir yo creo que lo hice en una etapa muy bonita de mi vida ¿no? ya andaba yo este ya casi saliendo de la universidad precisamente andaba yo de abogado este recién divorciado bueno me acaba de separar de mi novia de años en ese entonces ¿qué más? no, no es cierto estoy confundiendo cuando pasó eso fue en el segundo disco fíjate no me acuerdo pero me acuerdo que fue una etapa muy bonita de mi vida el el amor y jauría si tal vez tal vez ya porque ya la carrera ya muy avanzada ya estabas empezando a trabajar y si empezara a ver esos frutos de lo que a uno tanto le cuesta una carrera le cuesta mucho sobre todo la parte anímica la parte mental y también pues ya la carrera obviamente la carrera con el músico pues ya ya estaba yo creo que en los mejores momentos por un tercer disco pues te estás consolidando con estas presentaciones con estas estos mensajes que te ve el público de lo que se hace en las tocadas de lo que se hace en la calle no te canto en internet no te canto en internet empezaba como que empezaba así empezaba a ver estos estos movimientos de redes y yo creo que es una de las etapas más estantes más fácil como la la combinación de este ir subiendo como que ya estoy ya estoy fue una época de cambio incluso en internet porque pasamos del myspace al facebook entonces ya fue como que ya más este se empezó como que a globalizar más esta situación ya este ya conoces a gente de una manera masiva indirecta ya no son números se acuerdan hace rato en el myspace los números que iban subiendo de miles ahora ya eran mensajes directos ya eran likes ya eran reacciones ya eran comentarios que te llegan de la gente si si yo estaba viviendo en ese entonces en cuajimalpa rentaba una cabañita ahí con esa cabañita me la rentaba un este un gran amigo en paz descanse él tocaba en un grupo que se llamaba jaguar de cuajimalpa por eso en el próximo disco que lancemos quiero grabar una canción de ellos este fue muy bonito o sea yo me sentía así como no sé como el abuelo de Heidi en la montaña el rodeo de animales fue muy bonito si si me tocó esa época bonita cuando lanzamos ese disco ahora lo entiendo digamos que la parte personal pues esa es el la soledad es buenísima o sea estar fijado de repente este aislamiento es bueno en algunas etapas de repente pues venía de Cerralado de Catepec que son barrios que están o sea hierven en todo cuando hay tanta gente buena trabajadora pero hay tanto ruido hay tanto movimiento no para no para nunca un break si y te da más chance de contar historias por ejemplo en ese disco hubo un tiempo en ese lapso de ir y venir yo trabajé como lo que se le conoce como padrote yo le llamaba gerente en una casa de citas trabajaba con prostitutas y este y tengo una canción que se llama Luz de Luna que está en ese disco y este y uno no sé por qué me dio curiosidad platicar con una de ellas no estaba yo en mi chamba ya tenía mi computadora los monitores acá y este y se me siento ahí estaba de chismosa ya platicando una cosa otra y digo oye te pones una pregunta no te ofendas dice no manito que yo digo tú tú alguna vez te imaginaste en tu vida trabajar de de prostituta y dice no cómo crees y yo así de ok entonces cómo se dio y ya me empieza a contar su historia y es lo que canto en la canción que era una muchachita de en aquel entonces 17 años su papá las abandona su hermano se va a Estados Unidos se desentiende de la mamá y de la hermana se quedan ellas dos solitas y este y ella pues a la mamá le da cáncer entonces pues se las está viendo negras y ella con 17 años entonces este pues en esta situación de que alguien le ofrece dinero por por una costón y este curioso porque dice que el tipo la va siguiendo en el centro comercial hasta que le hace la plática oye qué onda y ella dijo no manches te doy mil varos y ella le cuenta y dice ella que cuando le dijo mil varos se le hizo una fortuna no manches mil varos pues va entonces dice que ya iba en camino tomaron un taxi que llevan en camino y que en eso le entró una llamada al señor y que el señor le no me digas no me digas no manches dice que crees bonito no voy a poder ir digo lo que a alguno le pudiera parecer monstruoso pero para ella era la solución en ese momento y dice yo vi mis mil pesos y dice el señor no pero mira lo que acordamos cuídate entonces ella de ahí dijo pues yo voy a dedicarme a esto digo no incito Dios nos libre de una situación pero como como las circunstancias de esa muchachita la llevaron a tomar un camino y por ejemplo en ese disco canto esa canción Luz de Luna Luz de Luna te agradezco muchísimo lo que me estás diciendo te lo agradezco mucho porque igual es a donde voy tantas historias que hay en la música y si se da cuenta da tanta tanta esta necesidad de si escucharla ya conociendo las historias que es nuestro propósito realmente ese es nuestro propósito obviamente nosotros quienes somos para juzgar o sea yo creo que todos hemos hecho cosas malas unos monstruosas otros malas nada más pero pues son parte de la vida y como lo hemos dicho aquí este instante que nosotros podemos capturar en una canción en una fotografía en una pintura o sea son cosas que se quedan ahí para que sirven de mucho sirven de mucho si ustedes les hacen caso para bien o para mal entonces es una maravilla la música el arte en sí yo ahorita como que estoy viendo que hay una crisis en las artes de manera global ya estamos tan enfocados en las redes y eso que que ya esto es muy efímero muy rápido incluso las canciones los éxitos de las canciones son tres segundos yo escucho canciones un ejemplo este vato peso pluma que yo me imaginé pues hacer un tipazo acá con unas rolonones bien chidos su éxito es tres segundos compa que le pareces amor corre y se acabó porque la otra vez escuché la canción y lo único que es eso y ni siquiera es un coro así como como se dice como habitual en la canción sino que es un pedacito nada más tres segundos y es lo que el éxito de la canción entonces la cultura el arte está como muy efímero muy a lo que te dé el internet muy volátil el monstruo que se ha convertido Tik Tok un verdadero monstruo que se ha convertido nos está nos está llevando por un camino que no queremos que no queremos porque no lo escogimos sino ya vamos de hecho ya vamos como a la vida vamos encaminados ahí entonces es eso y obviamente pues gente de nuestra edad que venía de cosas como las que hacía la banda de Twitter las que hacían los Ronin las que hacían aquí en México más solemnes simplemente la etapa que nos tocó a nosotros de 70 a 80 con Terrico las pasteles verdes ángeles negros porque si si ustedes no lo sabían México siempre ha sido esa plataforma por su situación geográfica siempre ha sido la plataforma internacional para Sudamérica en fin en lo que digan porque hemos estado honestos desde hace mucho tiempo y sabemos nos hacía que nos tocaba escuchar al maestro Germain con los ángeles negros y decías o sea no mames es la conjugación de dos artes es la poesía con la música y el canto porque el maestro Germain estaba brutal y después esto o sea lo entendemos o sea de veras si lo entendemos que no me guste no quiero decir que no lo entienda porque si alguien ha reproducido a eso Plumba y a Bad Bunny y a la Rosalía que me encanta si lo puedo decir así abiertamente o sea somos nosotros porque estamos metidos en esto y saber o sea que puedo ofrecer o sea porque tengo una rona de hace 20 años pero ya estoy viendo que este niño o sea tiene millones y millones y millones de reproducciones y estamos en este negocio por 3 segundos y digo tan es un arte efímero que su concierto fue un fracaso porque no van a ir a pagar una persona 10 mil pesos para sentarse en primera fila para nada más ir a escuchar compa y se acabó y se acabó y se acabó y se acabó porque usted sabe que ya que usted tiene ticto hay que saber dónde está Benjamín para que grabe el ticto con el maestro Gabriel no es que es que de verdad es preocupante lo que repito es una cuestión global en todas las artes en todas el cine tan así que ya ya da hueva que precisamente acaba de haber una huelga porque quieren utilizar ya inteligencia artificial hasta para escribir ya no ya no ya no nos preocupamos por leer ya no nos preocupamos por aprender a tocar un instrumento ya no nos preocupamos por aprender un deporte un oficio o sea todo queremos estar en el sofá este volviéndonos críticos de de todo críticos y especialistas de todo sin saber nada sin tener era fascinante ser de repente porque uno no puede ser bueno para todo entonces a lo mejor se nos daba el canto o va a tocar la guitarra o jugar fútbol pero en el barrio le entra uno a todo y a lo mejor el que era bueno para cantar era un pendejo para jugar fútbol ese se llama no no y yo y bueno yo para todo entonces había alguien que si no tú para esto pero el día que se hacía vamos a hacer una porque inventábamos comida y le tratamos a hacer una tú no carne asada porque no teníamos lana entonces hacíamos una taquiza y ay este güey es re bueno para la salsa entonces era eso hacerlo con las manos y si usted ahorita habla con gente que tenga más de 35 o 40 años ya somos vistos como esos viejos que tienen tantas historias porque eso si se lo puedo asegurar se está usted quedando sin historias sin historias lo único que está haciendo usted es decir lo vi en un tiktok y hoy lo platicaba es muy recurrente lo platicaba con la producción de Black Halo que esos son los nuevos libros porque antes nosotros decíamos oye pues me duele la panza puedes tomarte esto como sabes es que lo leí en La Panza es Primero del maestro Ruiz Rius 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 Necesitamos humanizarnos rehumanizarnos rehumanizarnos hay que hacer una lección de rehumanizarnos rehumanizarnos abogados si usted me está viendo ya sabe que tiene cuando yo digo esto porque luego ya como se ruego no hagan un pinche programa ya wey hay un tindejo cabrón que cuando yo termino mi sitio con la matatena este tindejo se empezó a poner una máscara y cuéntame mi historia me da una hueva a desmentirlo porque obviamente la gente no está la gente sabe entonces mire te vamos a seguir acá luego te platico el chisme es que no a quien te le mamá el chisme de una forma industrial así pasa este es el tercer disco la portada de este también es muy como que cambia mucho el de este tercer disco la portada es un ángel yo yo quise hacer una representación del espíritu rock and rollero quise meter una nenita como nuestras niñas del rock and roll así morenita bonita este escogí a una saxofonista de un grupo que se llama Quetzal este así bien rockerita bien bonita y la le pongo un corazón en la mano sangrando y unas alas y vestida de rockerita entonces me dicen ¿y eso qué significa? pues es el espíritu rock and rollero jugando con la vida con los sentimientos con el amor con con la pasión un corazón entonces ese ese fue la también me hizo la portada el maestro Bazzi este y eso fue lo que lo que traté de decir en esa portada porque pues yo me hago yo casi siempre me echo cargo de toda la cuestión ahí este si antes del resultado final del disco podemos ver que hay que ser muy atendientes si ah bueno de ese de ese tercer disco vino el cuarto cuarto este no lo grabé en Denver en ese entonces Denver estaba pasando una crisis muy fuerte en Denver me dice que pues me firman la salida mi carta de liberación entonces yo me salgo así de bueno ¿y ahora qué hago? entonces yo yo produje el disco yo lo hice yo todo y salgo con mi disco pero así y ahora quedo con mi máster pues uno sin saber ¿no? eso de las plataformas apenas eran muy nuevos de haber sabido pues lo meto en plataformas pero lo llevo a a otra empresa y este y ahí lo sacan de ese disco nacen canciones hizo un cover del maestro Charlie Montana que se llama tuve que perder como me gustó esa canción desde la primera vez que la escuché pero a mí me gustaba como para más heavy precisamente más más ballad power entonces yo cuando la escuchaba con el maestro Charlie Montana pues este pues oía así como como que le faltaba power para mi gusto ¿no? entonces le pido permiso al maestro oye maestro me da chance de grabar tu vida dice nada más no le voy a salir la madre cabrón digo lo voy a intentar la neta lo voy a intentar pues vábrale grabó tuve que perder le hicimos más ballad power y más este pues con la voz más metalera este quedó muy chida muy chida acabo de mencionar que en ese entonces yo estaba pasando por una alergia yo soy muy alérgico de hecho ahorita traigo lentes porque traigo los ojos así este estaba pasando por una alergia que me impedía hablar incluso o sea grabé un disco sin voz entonces el disco lo grabé sin voz porque traía una alergia que me cerraba las cuerdas vocales entonces yo hablaba ahí hasta como José José en sus últimas así de vamos a grabar aquí vamos a cerrar pero lo importante de estudiar ¿no? este pues con las técnicas que aprendí del maestro Razo y de otra maestra que no mencioné hace ratito la maestra Jessica este pues grabamos ese disco cuando tienes que abrir la garganta o sea ahí la dejas obviamente te la deshaces te la deshaces porque luego la cruda de dolor que tiene esas técnicas si este son hasta dolorosas pero cuando si dices tengo que abrir y empezar a empujar desde arriba para adelante sí entonces tuvimos que grabarlo así este grabé esa canción del maestro Charlie Montana grabé en ese disco pues creo que la canción que más funcionó de ese disco se llama Lo dulce y lo prohibido que también está en el top 5 de Spotify que antes de venir hoy dije si por lo menos tenemos que hacer este recuento desde aquí y si ese está en el top 5 incluso que ya de hecho se meten a plataformas digitales porque de lo que le estamos diciendo estos discos están en el catálogo de Denver y también están con el maestro pero también están en todas las plataformas digitales usted pone Pedro Callejero y ahí sale Tito Dulcino por ejemplo si es otra canción que también pegó muy muy fuerte otra canción que pensé en salsa este yo soy un salsero frustrado que me perdon mis amigos los rockeros a mí me encanta la salsa y yo siempre quise cantar con una orquesta detrás de mí no metales timbales me encanta la salsa yo era fan de maestros como Eddie Santiago Willy González Eddie Colón y es que siendo del barrio donde estaba creo que en su máximo alrededor el rock nacional pero también el movimiento sonidero sonidero y es que para vuelvo otra vez en el barrio o sea teníamos que ser entrasiento o sea y teníamos que bailar ah no si de nuestra generación o bailas o o bailas o no agarras nada si entonces mire de ahí pasa deberíamos de ver quien baila yo si a mí me encanta bailar eso si bueno a mí me encanta bailar borrachos y bailarines acá andamos a sus órdenes y hablamos de todo entonces usted tiene dos tías ya mayores de 70 si no hay fallas le entramos a todo aquí estamos entonces así pasa y estos temas que porque son varios o sea que has pensado para salsa ojalá alguien ya los pudieras hacer me encantaría no hasta sacarme a mí la cosquilla así de musicalmente así de esta canción la pensé en salsa para siempre los dos se lo he prohibido hasta que vuelvas este varias así que son como cinco que originalmente las pensé en salsa y este pero pues me gustaron ya cuando las pasé a rock me encantó o sea me encantó el resultado por qué no vamos a hacerlas ahí mi idea también era hacer mis canciones de salsa y llevarlas con salseros oye cómo ves si la haces pero pues ya andaba yo enrolado en esto pues ya no la meto en este disco pasa y este y lo dulce y lo prohibido fue una canción este que metí en en rock lo metí en este disco y yo sorpresa también pero durísimo este corto dicho ¿cómo se llama? se llama blanco y negro es el blanco y negro es el que nos salió aquí pero si es en plataformas digitales supongo tú aún tienes copias de ese sí 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 ahí los tenemos este ahí andamos con con ese disco ese salió en el dos mil como por el dos mil diez seis más o menos por el dos mil dieciséis sí porque el amor y jauría salió en el once en el once ahí nos paramos un ratito y hasta el dieciséis sale el blanco y negro paré un poquito esas cuestiones de música y eso por lo de la voz no sabíamos qué era no sé yo en ese entonces iba con otorrino iba alguno me dijeron ¿ya? ¿ya perdiste la voz? pero decía pero es que fue muy muy rápido o sea yo sí estudiando canto pues te dicen cómo es el proceso de 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 las callos en las cuerdas vocales ¿no? entonces empiezas a hablar ronco empiezas a hablar así ronco y empiezas a pero lo mío fue así de ¿faz? ya no podía hablar ya o sea ya no tenía una distonia muy muy horrible no podía o sea quería emitir un tono y emitía otro o arriba o abajo o sea no le daba el tono lo brincaba el tono hasta que se fue cerrando la garganta y ya de plano no podía hablar entonces este estuve en ese tiempo yendo con con doctores con ese creo que hubo quien me dijera ¿no? ya ya opérate las cuerdas vocales o acá yo dije no es que no creo plantas que no creo hasta que fui con una una doctora y me ve mi ropa dice ¿tienes animalitos en tu casa? ten todavía la tengo una gata ¿no? perritos perritos así dice ¿tienes conversión aquí? sí en los oídos sí la nariz adentro de la nariz tienes con... sí ¿tienes una alergia? mamona dice ¿tienes una alergia? vas a tener que deserte tus animalitos yo no... no manches no... pues yo lo estaba pensando ¿no? pero no sé por qué razón me tuve que cambiar de casa me cambio a Catepec regreso a Catepec y este... como en 15 días en 15 días no sé cómo emito acá un agudo ya puedo hasta de... ah qué chido ¿no? o sea y con más ligereza y me puse a cantar dije no manches no me he dado cuenta que ya tengo voz otra vez ya puedo marquen yo también prepárenme la... prepárenme el estudio que nos deje chichar ya ahorita ahora sí ya este... ya... ya fue como ya recuperé la voz y ya... ya retomé la música y ya este... y ya fue como ya lancé otra vez o sea ya ahí retomé el lanzar el disco porque lo tenía parado ya fue como ya retomé el lanzar el disco es por eso ese es el lapso de años que fueron como 5 más o menos a que sale en 2016 aproximadamente en blanco y negro en blanco y negro sí la portada en blanco y negro en ese entonces el hermano de la chica que sale en la primera portada mi carnal Rufo en paz descanse fallece era guitarrista de mi grupo entonces fue un homenaje a mi carnal Rufo sale una nenita con su guitarra y al final de cuentas cuando obres el disco la nenita es un ángel con la guitarra de Rufo para mí era así como un ángel que se está llevando a mi carnal al cielo ¿no? entonces por eso es esa portada qué maravilla de historia y de ahí regresas al disco de Denver me hablan en Denver que ya están mejorando las cosas me dicen que si quieren que si quiero retomar el camino aquí en Denver ya lo platicamos llegamos a un acuerdo y sí comenzamos con con este nuevos proyectos en Denver entonces tomamos dos proyectos de la mano Perro Callejero en vivo lo grabamos ahí en un lugar muy simbólico del rock en el área oriente de la Ciudad de México que es El Quijote sonido de Tania me decían no ¿por qué no lo grabas aquí o allá? pues es que al final de cuentas es para la banda es para mi banda yo no voy a ir a hacer un un video a no sé a Metropolitano o a si yo nunca he ido si nunca he saludado a mi banda ahí quiero un lugar donde haya estado yo con mi banda antes con mi gente que tengamos esa cercanía no es nada que otra que estén sentados a mí me choca tocar un lugar donde todos estén sentados me choca si siempre se hacen tocadas pesadas difíciles porque no puedes percibir la emoción o sea dices ¿está gustando o no está gustando? si y este entonces hablé con mi carnal del del Quijote le dije oye dame chance de hacer un video ahí si muy a toda madre mi carnal nos puso este un escenario bien chido luces todo bien chingón y este y ahí grabamos el en vivo la verdad es que los nervios nos comían toda la tocada yo toqué así de ¿cómo se siente? no manches díganme algo ya hasta cuando me empecé a despedir fue cuando dije ya lo hice ya como que las últimas cinco canciones ya las toqué más relajado pero este sí 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 fue una experiencia muy bonita el poder hacer eso el poder tener un un disco donde realmente se ve cómo cómo trabajamos si no al cien por ciento por lo menos se ve una gran parte de cómo trabajamos en vivo ¿no? el grupo que es bien importante para nuestro rock nacional es bien importante lo que ustedes escuchan en los discos pero también el verlos en vivo el empezar a a preocuparnos o sí darles la importancia al perfor a los performances que se deben de hacer en vivo sí también yo creo que eso genera mucha expectativa porque esto es lo que nos estamos alimentando cada semana o sea para alimentar a nuestro rock nacional hay que ir a las tocadas hay que consumir el merch hay que estar más cerca del público entonces sí esa tocada en vivo es súper necesaria sí y pudimos este pues también algo como como teniendo tu banda pues algo que sueñas ¿no? un disco en vivo ¿no? y pues ya no lo logramos sacar la espinita y este quedó bastante chido me gustó mucho y a la par grabamos un disco que se llama este evolución 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 un disco muy trabajado la verdad es que en esto tenía compañeros muy dedicados a la música entonces este tenía mucho trabajo musical mucho 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 al grado que no me gustó no me gustó tenía mucha mucha música no sé a final de cuentas este digo tiene canciones bonitas sí me gustó o sea sí me gustó pero lo que no me gustó es que tiene mucha 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 música una canción te dura ocho minutos sí y tiene estas esas composiciones que pues van desde desde estructuras melódicas muy complejas y y está bueno porque yo lo escuché hoy y está bueno porque resuelve o sea no te ganes a mí es que ninguna rola te lo hago o sea se me acuerdo o sea entren a escuchar evolución de Perro Callejero y está muy bueno porque creo que incluso hasta el nombre pues es que sí hay una hay una una congruencia con los títulos una congruencia con los tiempos una congruencia con las portadas hoy me doy cuenta eh sí hacia hacia lo que están haciendo y créeme que yo creo que de los trabajos que has hecho en la evolución es musicalmente el más complejo musicalmente sí tiene mucha mucha música y yo como músico lo disfruto mucho pero si yo me pongo del lado del espectador está así de güey tres minutos para una introducción y se hace no no sé qué pedo digo no lo no lo mal veo fue un fue un gran trabajo y yo ese disco mis compañeros de la música me lo elogian mucho oye güey te quedó bien chido ese disco chingón bueno pero este de ese disco se desprende un tema que compusimos el que era guitarrista en ese entonces Uriel Uriel Rodríguez y un servidor que se llama Hada de Papel ese tema llega Uriel con su idea mira tengo esta idea igual tarareándola entonces dije oye está bien bonito esa línea está bien bonita vamos a hacerla entonces ya empiezo yo a estructurar la línea melódica la estructuro musicalmente digo bueno ahora hay que hacer una letra entonces me pongo a escribir y este y escribí un noviazgo de este muchachito él tenía un noviazgo con una muchachita en Estados Unidos me parece y se veían muy de vez en vez entonces escribí un noviazgo en esta canción y este y así de que se hablan la noche y el otro día otra vez se siente solo y así entonces es así como hacemos Hada de Papel que también fue un boom o sea pegó durísimo también con la banda hasta la fecha también son rolas que tenemos que tocar y por la musicalidad replicarla en vivo no te cuesta trabajar no todo bien no, lo tocamos igualito igualito a veces cuando estoy cansado así tienes tres, cuatro tocadas y el el último tono que dice que ya ya respeta regresa mi realidad un último tono que avientas hasta arriba ya lo último ya dame lo dejo abajo ya ya vámonos pero musicalmente es igual se queda igual si esa evolución si tiene usted que que darle un tiempo ese si es de los que les supiero que se tome un ratito está muy bueno está muy bueno musicalmente es muy muy bueno y si sabe un poquito de lo que veníamos escuchando pero de verdad de verdad lo va a disfrutar y la portada es evolución evolución nada más así yo se me alucine a veces no sé si yo todavía tengo la cicatriz azteca ¿no? de cómo sería mi México si no habían llegado los españoles entonces con mucha frecuencia pienso en en mi Tenochtitlán de noche yo viviendo a lo mejor es un recuerdo de mi otra vida no sé viviendo en una chinampa observando la noche no sé por qué así me imagino la noche en Tenochtitlán así como esa portada así como yáfana este así me imagino la noche que eran las noches en en una noche de así de de esas noches que los hombres disfrutamos a solas ¿no? sí son noches con calma son noches de postura no se oye nada y tiene uno mucho que pensar es que yo creo que si muchas bandas bueno si nos ponemos a analizar como que si se le llega también este momento como lo que platicamos al principio de esta primer rola que es tocado por la música y te vas para arriba también siempre existe un trabajo así un trabajo que sí de repente se sale como que de un paso de costado y es lo que muchos puristas de la música muchos entendidos llaman como el disco conceptual y muchos lo tienen yo creo que para perro que eligieron evolución podríamos encasillarlo ahí y hay un material más un material más se llama nocturno nocturno ¿este en qué año salió? salió el año pasado salió creo que a finales del año pasado porque si todos vamos con la promoción de este que es el más nuevo que se llama nocturno nocturno es el vamos vamos a decir así el nocturno es el disco más nuevo del perro cañejero ¿qué te hagas de ese material? honestamente yo como que entré en una etapa así de que tengo ya tantas cosas en las manos que que la verdad ya le perdí como que un poquito de tiempo a la composición a la música pues eres músico sin ser músico haces todas las cosas de músicos sin ser músico estás viendo ensayos viendo eventos viendo este traslados lana comida todo eso entonces la verdad yo me perdí un poquito en eso y llegó mi compañero tecladista a Miguel Miguel Moreno y me enseñaba sus canciones y yo le decía no me gusta viejón es que o sea yo le explicaba mi manera de componer es que esto no me gusta es que mira no va a funcionar por esto es que mira esto hasta aquí un día llegó y dice mira ¿qué te parece esto? aj hijo oye qué bonita canción está chida y al poco tiempo mira hice esta otra aj hijo resulta que hizo cinco canciones muy buenas Maxima ya me regreso este eres cinco canciones no me acuerdo estoy quedando en todo y le dije bueno ¿qué quieres hacer con esto? ¿quieres hacer un disco tú? no las quiero para perro y le dije ya me vas a poner a chambear pues ya me puse también yo a componer entonces yo hago una canción que se llama este caminar otra canción que se llama este ay que fea me voy a tener y siempre se me olvida el nombre de esta canción caminar y la otra se llama después adiós y otra que se llama acaso eres tú hay un carnalito que se llamaba Marcos Marco el Pelón Rodríguez que se llamó y él seguido me mandaba mensajes mira hice esta canción y yo ábrale oye quiero ver quiero que la graves quiero escuchar cómo sigue contigo y yo no me atrevo a hacer eso viejo está bonita tu canción pero pero no me atrevo porque hay luego líos ahí no 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 mira yo no tengo pedo grabala chingada pues órale vamos a grabarla y ahora me arrepiento porque un día me mandó un mensaje ya cuando ah lo invité dije güey vente hazme coros en tu canción y este y no llegó y ya después me mandó un mensaje ya quedó le digo si ya nada más dice mándamela a ver cómo está quedando le digo no no puedo hacer eso viejo ándale nada más quiero escuchar cómo se no no quiero no no puedo viejo pues no puede salir el material de aquí y y como a los como al mes que me entero que fallece dije chinga o se lo hubiera mandado y ya este cuando sabía que estaba en su relación me manda un mensaje a su esposa no seas malo mándame para que por lo menos se la ponga aquí el sí ya le mandé la rolita para que se la pusieran en su fonera esa canción que se llama porque eres tú y un cover del maestro a ver Velázquez el mago que se llama este estoy bien malo para los nombres aguanta corazón este fueron los temas que se grabaron para ese disco y ahorita los que no están funcionando son las la de caminar y la de este hasta ya la dije la otra quise yo está bueno la portada del disco la portada del disco este lo voy a decir a ver si no no me meto en broncas porque la verdad se puede decir que es un medio fusil yo siempre fui muy caifanero me gustan mucho los caifanes y a mi el perrito que le está oyendo así a la luna siempre se me hizo muy enigmático la verdad nunca lo vi que caifanes lo utilizara para sus portadas o algo así creo que lo utilizaban para eso pero este yo quise con esa portada rendir un poco de homenaje a a la espiritualidad que tuvieron los caifanes en sus composiciones para mi la música de caifanes es muy 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 espiritual para muchos son disparates no pero si la metáfora que utiliza la banda en sus composiciones obviamente hay que ponerle mucha atención y vas entendiendo vas entendiendo como como te lleva si no y es muy espiritual incluso habla de por ejemplo hay una canción que se llama sombras en tiempos perdidos que habla de un alma en pena o sea un alma que no sabe donde está o sea a mi esa canción cuando yo la escuchaba yo estaba chavillo y decía no no pobre cabrón pobre cabrón imagínate estar en un punto que no hay nada entonces esa portada fue hacer como un pequeño homenaje a los caifanes y este y a mi papá en paz descanse y a mi maestro en paz descanse es la pintora que hizo ese cuadro es hija de mi maestro maestro Lemus este incluso por ahí en la portada se ven las crucecitas que pintó ella y dice eres tu papá y mi papá ya ya sí quedó bonito entonces de eso va la portada del nocturno y las facetas de la luna siempre ya conocer como el grafón la historia real obviamente la portada por aquí sobre las portadas creo que sí me dejan un muy grato sabor por este o sea no fue una portada hecha a la sala o sea cada una tiene su tiempo y si te das cuenta no te traías algo de de un tiempo pasado sino realmente lo que estaban viviendo lo que estaba ahí primero desde el audido pues este buscar una identidad y de encontrarse tan posible en el barrio después estas representaciones a propósito de estos estados de ánimo las partidas de tu compañero de música después de estas personas y yo jugando lo que es tu historia tu historia misma no estamos hablando de que hay fans estamos hablando de esta de este arraigo que tenemos con lo nuestro o con las culturas entonces creo que me quedo muy contento porque esta era mi intención o sea esta era salirnos de lo que siempre te preguntan a quien me escribiste este himno porque esto y si creo que vi tu cara y lo quiero decir aquí antes de que nos vayamos porque si vi tu cara con esa ya vamos a hablar de la misma canción Gabriel Tejeda y Perro Callejero es más que esa canción y yo se los digo porque yo escucho la música y es muy interesante echarse un clavado ahí si usted quiere tener los discos ya sabe estar en el catálogo de discos Denver o acérquese con ellos cuáles son tus redes sociales para que te los pidan está Perro Callejero Oficial está el Facebook mi Facebook personal Gabriel Tejeda está el Instagram Perro Callejero Oficial o Gabriel Tejeda Perro ahí nos pueden nos pueden localizar es lo que tiene que usted va a hacer en las tocadas o con ellos directamente los discos ahí están y le dice va a llevar su foto va a llevar su autógrafo se va a llevar un buen recuerdo quiere hacerlo por el catálogo de discos Denver www.discosycindasdender.com ahí está tiene un cuestionario y se lo mandamos ee y las plataformas digitales en todas en todas 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 usted pone Perro Callejero y ahí hay una particularidad que en el Spotify hay un disco que ni siquiera existe no pero porque la banda se llama Perro Callejero también los Perros Callejero son argentinos hay que investigarlo voy a investigar y lo voy a subir a TikTok porque así se maneja Perro Callejero uno y es nuestro, fácil así nomás no tengo fallas con estos carnalitos de hecho creo que nada más hicieron ese disco no pasó nada mi hermano, muchísimas gracias me has contado muchas cosas te lo juro me quedo voy a volver a ver yo la entrevista la voy a volver a ver, bueno ya la acabo de ver porque espero cuando lo está viendo yo estoy ahí, ahí estoy oculto ahí estoy, entonces la voy a volver a ver porque si me quedo con muchos detalles te le agradezco mucho tantas cosas que nos compartiste y si era necesario hablar contigo y yo creo que pronto pronto nos volvemos a ver aquí en el camino del rock aquí andaremos mi bandita de rock and roll ahí andamos, coman frutas y verduras es en serio, coman frutas y verduras andamos en el rock and roll, let's rock nos vemos aquí la próxima semana aquí ya saben todos los miércoles aquí a través del canal de discos y cintas Denver en Youtube, ya saben suscríbase active las notificaciones, estamos trabajando un chingo, nos estamos comiendo casi, nos estamos trabajando en Facebook Discos Denver Oficial en Twitter Discos Denver en Instagram Discos Denver en TikTok Discos Denver Discos Denver Discos Denver